Se van a ir los últimos dos millones de pesos. ¡Dame, Luciano! Se van a ir los últimos dos millones de pesos. ¡Atención! ¡Atención! ¡Momento! ¡Que se vaya! Y dice... ¡Sí! ¡Eh! ¡Se lo ve! En la mesa del mundial, todo chiste conectado. ¡Todo el mundo! ¡Todo el mundo! ¡Ya viene la despedida de Luciano Bello, de nuestro país! Quédense con nosotros. Un beso de que te llevo. Eso, dos millones de gracias al 1, 2, 3, DENTEL. ¡Bravo! ¡Felicitaciones! Muchas gracias. Chiquillos, chiquillos. Dime, dime. Miren, miren esto, miren esto. Estos cuatro muchachos se les quieren decir... Vamos a hacer una pausa y volvemos de inmediato. ¡No se vayan! Volveremos con la despedida de Luciano Bello aquí en TVN en la noche del mundial. ¡No se vayan! Abra bien los ojos y descubra lo nuevo de Shell. De un rico y delicioso helado a una completa farmacia. De todo para usted, incluso una exquisita lasaña para disfrutar en familia. O de lo mejor en lubricación, hasta el combustible perfecto. Antes de que el resfrío lo sorprenda, tome aspirina C para reforzar las defensas naturales del organismo. Aspirina C es pura aspirina más vitamina C. Si es Bayer, es bueno. Que había muerto. Don Federico está vivo, señor. ¿Qué está diciendo? ¡Resucitó entre los muertos! ¡Resucitó, señor! ¿Qué? ¿Qué viejo va a pasar? ¡Un milagro! Si usted vio su cupida, la teleserie no se pierda. ¡No se vio su cupida, la teleserie no se pierda. Porque tu papá ha estado contigo toda la vida. No olvides estar con él en su día. Y para sorprenderlo, miles de regalos con un 20% de descuento. La tentación se luce, la fantasía atrae, el deseo arde, pero las apariencias engañan. Kevin Bacon, Matt Dillon, Neve Campbell, criaturas salvajes. Véanla en los mejores cines. La verdad es que es un poco tarde. No puedo. Estoy muy ocupado. A nadie le gusta hablar de sarro. Espérame siempre. Pero puede estar en boca de todos. Espérame, tú. Por eso Pepsodent desarrolló Internet Control Sarro. Su revolucionaria fórmula con dos tipos de microgránulos combate la formación de sarro donde otros no llegan. Usa Pepsodent Internet Control Sarro para que nadie más hable de sarro. Los clientes Bellsout no necesitan hablar francés para hablar francés. Para comunicarse en Francia, porque Bellsout es el primero con servicio celular para hacer y recibir llamadas en Europa. En el mundo, el espíritu Bellsout es uno solo. Siéntalo. Todo listo, todo dispuesto para continuar con ustedes de TVN y esta es la noche del Mundial. Hay que ver qué bonita de la canción de la noche del Mundial. Es increíble. Y cuando nos la dejen cantar, mucho mejor. ¿A qué mente se le habrá ocurrido esa canción? No, lo que pasa es que tenemos que, por favor, dar un grandísimo aplauso a nuestra orquesta. Cito, gracias, gracias. Gracias por vuestra animación. Y también recordarles a todos ustedes que tienen que participar, tienen que participar en nuestro concurso La Clave 1, 2, 3, 20. Es muy sencillo y pueden ganar hasta 2 millones de pesos. ¿Listo, verdad? Bien. Ustedes tienen que llamar a ese teléfono que ya se lo saben. Atención, que ahí tienen la siguiente palabra. En la primera parte de nuestro programa sale la primera, ahora sale la segunda y luego la tercera. Mucha atención. 1, 2, 3, 63, 70, 16, 70. Hasta 2 millones de pesos. Atención, que ahora viene uno de los guapetones del programa. Y este es nada más y nada menos que Germán Valenzuela, que está por ahí en algún restaurante. Así es, Andrea, muchas gracias.